Este fin de semana el presidente electo Donald Trump está jugando al golf o por lo menos está en su residencia del campo de golf en Nueva Jersey está recibiendo a distintos, gente que está cerca de él que pueden llegar a integrar su gabinete les contaba recién José Nathanson, la transición ya comenzó el gabinete se está formando, muchos ultraconservadores ya fueron nombrados, ya fueron anunciados, se esperan más anuncios y acá le contamos en este informe cómo están las cosas hasta el día de hoy Pennsylvania for Donald Trump this means that Donald Trump will be the 45th president of the United States winning the most unreal, surreal election we have ever seen Poco más de 10 días después de las elecciones en las que el magnate Donald Trump fue, contra el pronóstico del establishment político y la mayoría de los medios consagrado presidente de los Estados Unidos una buena parte del país aún no se recupera del shock de este resultado un resultado que según parece también sorprendió al propio Trump y a sus asesores según reportó The Wall Street Journal el pasado domingo 13 hasta su encuentro con Barack Obama el equipo del presidente electo no tenía en claro la magnitud del trabajo que demanda la transición de una administración a otra un trámite complejo y largo con reglas y pasos muy específicos en los Estados Unidos que implica el traspaso de reportes de situación área por área la entrega de información sensible y el reemplazo de un staff por otro incluyendo a todos y cada uno de los empleados que trabajan en la denominada ala oeste de la Casa Blanca donde se encuentra el despacho del presidente al menos unos 500 funcionarios Trump es el primer presidente desde 1952 en llegar a la Casa Blanca sin ninguna experiencia política previa aunque en aquella ocasión el presidente en cuestión Rich Eisenhower tenía una larga trayectoria militar y era el comandante de las fuerzas de la OTAN la falta de experiencia política es además una condición que comparten muchos de los asesores e integrantes del círculo personal de Trump los principales medios estadounidenses reportan que la transición está sufriendo dilaciones a causa de la improvisación de Trump y su equipo lo que también ya desató críticas entre la cúpula del partido republicano una situación que el presidente electo niega asegurando que el traspaso marcha sobre ruedas entre otras cosas la nueva administración deberá contratar en muy poco tiempo literalmente a miles de nuevos empleados para empezar efectivamente a gobernar varios observadores hicieron notar además que el criterio histórico de Trump para seleccionar personal en sus empresas y proyectos estuvo basado más en la lealtad hacia su persona que en la solvencia profesional o técnica y advierten que esto podría repetirse con su gobierno por lo pronto Trump removió sin miramientos a quien encabezaba el equipo de transición el gobernador de New Jersey Chris Christie Christie está salpicado por un resonado caso de corrupción que llegó a juicio en estos días pero su remoción no se debería a esto sino a la mala relación que tiene con el joven empresario inmobiliario Jared Kushner yerno de Trump de quien ya se vaticina que podría ser una de las figuras más influyentes de la nueva administración Christie fue reemplazado en la coordinación de la transición por el gobernador de Indiana y vicepresidente electo Mike Pence pero como Pence y sus colaboradores no completaron aún los documentos legales que avalan la transición incluyendo el compromiso de que el equipo entrante no revelará datos sensibles sobre el gobierno que culmina el próximo 20 de enero la Casa Blanca suspendió la entrega de informes a sus sucesores se supo también que Trump removió a varios asesores de alto perfil a raíz de su condición de lobistas para cumplir con una de sus promesas de campaña en las que aseguró que secaría el pantano de Washington evitando el tráfico de influencias para el gabinete hay algunos pocos nombres ya confirmados y una larga lista de especulaciones como jefe de gabinete fue designado Reince Priebus presidente del Comité Nacional Republicano y muy vinculado a Paul Ryan lo que implica que Trump busca mejorar su relación con el presidente de la Cámara de Representantes con quien mantuvo fuertes diferencias durante la campaña la designación más cuestionada es la del empresario mediático ultraconservador Stephen Bannon como consejero principal Bannon quien fue además su jefe de campaña es el presidente de la cadena de noticias Braver News cuyas posiciones cercanas a los suprematistas blancos le acarrearon acusaciones de racismo y antisemitismo para el estratégico cargo de secretario de Estado se menciona una serie de nombres que van desde el ex embajador de Naciones Unidas John Bolton el ex presidente de la Cámara Baja Newt Gingrich y el ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani hasta el controvertido ex comandante militar en Afganistán Stanley McChrystal removido del cargo por desafiar a Obama Giuliani uno de los pocos aliados fieles de Trump dentro del partido republicano también suena como procurador general o secretario de seguridad interior la excéntrica ex candidata a vicepresidente Sarah Peglin aparece entre las probables opciones para la secretaría interior que se ocupa de la explotación de los recursos naturales federales y dos ejecutivos de Wall Street Thomas Barack y Stephen Nuchin para secretarios del tesoro el ensamblado del nuevo gobierno es lento pero de perfil inequívocamente ultraconservador como Trump cuya llegada a la cúspide del poder mundial parece abrir una nueva era plena de incertidumbres para Estados Unidos y el mundo escuchábamos en el informe alguno de los nombramientos siguen los nombramientos van a seguir estamos prestando todos en todo el mundo muchísima atención si se le prestó atención a la campaña ahora se le presta atención a esos nombres y para analizar este momento esta transición este modelo de liderazgo que se empieza a percibir está con nosotros para acompañarnos Luis Tonelli ¿cómo estás? Luis, politólogo ex decano de la carrera de ciencias políticas de la UBA muy conocido por todos nosotros ¿hay que tener miedo? hay que tenerle miedo al miedo pero sí hay que tener un poco de miedo hay que tener un poco de miedo porque es un mundo que se abre muy nuevo lleno de incertidumbres como lo es el personaje Trump estamos oteando estamos mirando la borra del café de los nombramientos ¿sabes para dónde rumbea? parece que todo el tiempo para el mismo lugar claramente lo va a hacer hacia la derecha el tema es si lo va a hacer hacia la ultrísima derecha o bien va a ser algo moderado como algunos dicen bueno, Estados Unidos es muy grande para poderse hacer el loco y llevar el volante para donde quiera en estas circunstancias no sé si están así realmente por lo menos siempre cuando suben estos tipos de liderazgos exuberantes hay que pensar que puede hacer lo que dijo hay que pensar siempre eso ¿qué hay de liderazgos? ayer lo escuchaba a Fortunato Malimachi en otro programa y era muy interesante porque hablaba desde el punto de vista de la cuestión religiosa que es como su especialidad ¿qué hay de la cuestión mesiánica dentro del personaje Trump? y bueno dado que es un tipo que llega realmente desde afuera es un super outsider claro un multimillonario no es alguien que viene de los arrabales del mundo pero si viene desde realmente fuera del establishment es el primer presidente que viene realmente desde afuera entonces imaginate eso como suma mesianismo porque inclusive el partido republicano le dijo que no sus líderes ahora lo que está haciendo claro están mirando que lo que tiene en el Congreso es una supremacía republicana no una supremacía de Trump que no es lo mismo que no es lo mismo entonces en eso puede haber imagínate ciertas moderaciones a todo lo que en realidad Trump ha prometido ahora yo te digo incluso sacándole lo peor de Trump esto la xenofobia la cuestión contra las mujeres o sea todo lo que nos desagrada lo que nos hace doler la panza y dejas lo que puede llegar a ser algo interesante que es bueno como el tipo piensa reactivar la economía para hacer que estos trabajadores digamos que fueron de alguna manera dejados de lado por una economía cada vez más desigual porque si esto la base sin embargo esto también es preocupante para el mundo porque el proteccionismo aunque por ahí le hace bien a los trabajadores de Estados Unidos puede ser muy mala noticia para América Latina y ni te digo para la Argentina te hago la última antes de pasarle a mis compañeros uno puede compararlo con alguna figura digamos porque en general tendemos a armar series no me refiero a la cuestión más apocalíptica del tipo llegó el nuevo Hitler no hablo de eso pero digo podemos ver de las figuras que hoy lideran algunos países algún modelo que él podría pensar en encarnar pensaba en Vladimir Putin pensaba en Turquía en Erdogan ¿no? sí digamos que concentra algunas cosas que se pueden encontrar en este tipo de personalidades pero en realidad yo creo que él está haciendo punta como un tipo que se ha construido su carrera realmente en términos mediáticos absolutos claro claro sí y viene de la gran manzana ¿no? cuando alguna vez le tocó pasear por ahí veía la Trump Tower ¿no? y el programa de Your Fire bueno es eso entonces digo más bien él está traccionando y está generando un estilo que seguramente comience a ser copiado en el mundo ¿viste? porque cuando alguien tiene éxito empiezan ya las imitaciones acabas de decir buenos días hola ¿cómo estás? acabas de decir justo algo que te quiero preguntar y ampliar a tu criterio ¿hacia dónde va esta suerte de hermandad que se dice están estableciendo Donald Trump con un Nigel Farage de Gran Bretaña la derecha europea que él representa en el Reino Unido su postura anti Brexit y con concepciones similares y también bueno los Le Pen en Francia la ultraderecha en Alemania y en todos los países que bueno obviamente hay un reverdecer de este asunto vos sabés Natalia no sé si hay una si se puede hablar de un internacional de esta gente ¿no? por eso indignados indignados con un sistema que generó lo que generó digamos una globalización rampante que parecía que todo iba mejor con esa marca de gaseosa sin embargo quedaban los desposeídos de la tierra alcanzando ya la clase media y entonces esa idea de progreso digamos se fue agrietando y fue generando este resentimiento mientras por el otro lado viste se llenaba de cadenas Tiffany en cada esquina en Londres o en Nueva York ¿no? digo entonces llegado a un punto esa desigualdad frente a las perspectivas en Estados Unidos no tanto de no tener trabajo pero sí de no tener aquel trabajo ni de tener esa integración ni de tener esa capacidad de compra que tienen los sectores altos ¿no? y uno cuando ve el mapa es muy claro en Estados Unidos ¿no? digamos porque lo que pasó en Estados Unidos era bueno el Partido Republicano ganaba en los sectores más digamos territoriales marginales uno puede decir como si fueran las provincias atrasadas aquí pero está ganando los conurbanos se generaron conurbanos ¿no? se conurbanizó Estados Unidos cuando vos ves alrededor de las grandes ciudades el conurbano y vos fíjate la mezcla ¿no? interior más conurbano es muy parecido a la base del peronismo acá grandes ciudades el no peronismo cuando vos ves ahí el mapa grandes ciudades los demócratas liberales ¿eh? los demás se quedaron en la casa y por el otro lado el resentimiento de los conurbanos que ven que se les escapa el mundo en todas partes pasa eso en algún lado con un componente más ideológico uno puede decir Francia el resentimiento con la inmigración musulmana pues es tremendo tremendo y todo eso bueno forma un fenómeno inquietante ahora así como los fascismos y con esto no estoy diciendo que esto sea fascismo eran imposibles de generar un internacional porque cada uno tenía su especificidad nacional eso decía Renzo de Felices esto tampoco pero que si puede hacer muchos líos juntos madre de Dios Luis volviendo al tema del liderazgo hay una cuestión muy vos sabes muy estudiada en ciencia política es el tema del proceso de toma de decisiones digamos porque uno digo una mirada simplista a veces se suele pensar un presidente incluso un presidente de Estados Unidos como un tipo que decide con toda la información frío no el hombre decide con dos asesores que le dicen una cosa dos que le dicen que haga lo contrario con información incompleta y probablemente muy cansado ¿cómo juega cómo te parece que puede jugar este temperamento tan pulsional que uno le ve a Trump que actúa casi por reflejo sin tener una mirada reflexiva sobre las cosas uno se le imagina que yo a Hillary o a Obama tomándose un rato para leer los papers entender lo que pasa hacer consultas etcétera y a Trump diciendo bueno vamos para allá ¿cómo ves eso? uno piensa digamos que Hillary ya sabía cuál era el teléfono de la legal y técnica creo que por algo este tipo se está reuniendo de políticos del establishment finalmente y no está poniendo CEO vamos a decir de todas maneras el gobierno de los Estados Unidos cualquiera que lo conoce sabe que es de una fragmentación y una profesionalización y especialización increíble digamos nos pasa lo que alguna vez nos tocó estar de este lado del mostrador digamos como funcionario a vos te cerraba la puerta del departamento de Estados iba al departamento de comercio te cerraba la puerta del departamento de comercio iba a no sé y así alguno te iba a abrir una puertita en ese sentido no creo que Trump lo pueda resolver en términos de armar viste una especie de digamos de powerpoint y de escalafón creo que va a estar en los temas que le interesan que van a ser los temas que tienen más impacto y por ahí eso es el problema él va a comandar particularmente cuestiones que tengan que ver por ahí con la seguridad con la inmigración y con este proyecto enorme de obra pública porque es un tipo que finalmente se dedica a eso a los negocios a ver Luis Raúl como te va una fácil te la voy a hacer fácil porque en realidad creo que hay muchos interrogantes y no sé si estamos en condiciones de responderlos o en todo caso compartir el interrogante y alguna reflexión porque hablabas de desintegración un poco este es el ha sido un poco el lugar hacia donde llevó este modelo neoliberal tuvimos la experiencia en América Latina de gobiernos antineoliberales o por lo menos lo parecía y muchos se ilusionaron con el fin del neoliberalismo el neoliberalismo demostró que no estaba tan en el fin como algunos imaginaron ahora esta era Trump o como quiera que se llame a este proceso que cuestiona también ese por lo menos alguna de las bases de ese neoliberalismo ¿puede ser el fin del neoliberalismo? ¿cambia realmente el sistema político mundial a partir de este hecho? Mira seguramente es un golpe a la globalización obviamente no al capitalismo me parece que el capitalismo siempre encuentra como el mercurio a su ruta el tema es que hay una paradoja porque cuando al neoliberalismo rampante desarrollaba sus características desparrababa dólares por todos lados en un punto generando una desigualdad tremenda pero es cierto que esa capacidad de consumo ligada a la inclusive el ramo financiero que rompía el mundo laboral en los Estados Unidos y lo trasladaba a China hacía que los chinos pasaran del campo a la ciudad y comenzaran a consumir pollo y a los pollos chinos parece que le encantaba la soja argentina entonces vos fijate como es algo que sabes muy bien ese mecanismo finalmente del neoliberalismo rampante hacía que nosotros aquí pudiésemos tener una política inclusive autónoma frente a ellos porque teníamos dinero esto a la década el modelo absorbía totalmente hasta China totalmente ahora digo vos fijate que paradoja digamos cuando les empieza a ir mal a ellos también nos va mal a nosotros ahora nosotros dependemos de las inversiones que pueden llegar a venir y mientras tanto de la deuda entonces perdemos autonomía tenemos que ir a pedir a Washington justo en Washington se están cerrando y fíjate lo que pasó ¿no? porque uno se esperanzaba como bueno seguían los democados con la bicicleta financiera inyectando dólares parece que se acaba esto cualquier proyecto que sea de cerrar un poco la economía o de generar obra pública que va a generar inflación de alguna manera y van a levantar las tasas bueno nuestras economías que están viviendo un poco de la doda mientras vemos qué pasa tienen un paradigma sombrío entonces se cierra Estados Unidos y bueno se cierra también el mundo ¿no? digo ¿qué puede surgir de esto? la verdad que viste yo no soy un gurú no sé qué puede pasar quizás pasa algo bueno quizás pase algo malo lo que sí no va a seguir las cosas como antes desde ya ahora me parece que el capitalismo va a encontrar su ruta el sábado pasado conversábamos con Alejandro Katz en términos culturales digamos del impacto Trump ¿no? porque es cierto uno en cuanto a la incertidumbre de la política y de la economía es verdad no somos gurúes ahora podemos adivinar ya que el cambio cultural es impresionante y Alejandro mencionaba cómo dábamos por supuesto cosas que en realidad imaginábamos que iban a quedar para siempre y que están en este momento crujiendo cuestiones que tienen que ver con la tolerancia precisamente con los derechos civiles cuestiones que fueron guerras tremendas que dieron algunos colectivos y que pensaron que tenían esos derechos para siempre ¿vos también pensás y ves que esto cambió? mirá me parece que el fenómeno Trump no es un rayo digamos en un día claro me parece que esto se venía gestando y por otro lado en Estados Unidos y en el mundo siempre hubo tendencias muy conservadoras mucho del resentimiento que tiene esta clase obrera desclasada valga la redundancia lo veíamos en la película de Wall Street los blue collars la gente de Mameluco Azul que se había desplazado por los chicos de tiradores y esto hace unas cuantas décadas atrás ni que hablar del conservadorismo serril del centro de los Estados Unidos uno mira la película Fargo y ya tiene ahí un indicador de lo que es eso ni que hablar de toda la cuestión religiosa entonces eso estaba y me parece que lo de Trump lo que hace es canalizar toda esa indignación entonces fue realmente una elección entre los indignados contra el sistema y los que estaban indignados con Trump ahora los moderados se quedaron en su casa y esto es algo también para prestar atención para prestar la atención porque es algo muy nuevo en los Estados Unidos porque generalmente los extremos inclusive los más pobres se quedaban en su casa y iban a votar los del centro esta vez fueron los extremos y en ese punto me parece que puede catalizarlo un tipo que inclusive es un ícono mediático digamos puede generar nuevos modelos culturales desde ya pero reafirmándolo ya que ya está el mundo está bastante bastante loco te hago la última y cortita en términos de carisma vos que estudias los modelos y que estudias los modelos de liderazgo y los modelos políticos y demás en general en estos días lo que uno ve es que muchas veces cree que el carisma es lo que le gusta a uno y no piensa lo que le gusta a los otros claro ahora Trump resultó una persona muy carismática si sin ponerlo en el extremo de lo que es la definición académica de carisma que es el tipo que a vos te hizo ver de una manera las cosas que vos no veías es Jesucristo claro bien religioso os han dicho esto os digo esto no sé por qué Jesucristo habla así pero bueno son los productores os han dicho qué sé yo pero es el tipo que no por eso ustedes saben muy bien José la revolución venía de la mano de un líder carismático no de la racionalidad eso es cosa de Marx ¿no? el carisma es el único que a vos te puede convencer y abandonar todo Trump no es ese carisma sino que más bien es un personaje mediático que se sitúa del mundo del espectáculo bien exactamente entonces más bien el tipo tiene las antenitas ¿no? muy desarrolladas y los medios tecnológicos para tener esa información y desarrollar este personaje porque él fue diciendo exactamente lo que cada minoría activa quería lo que quiere la gente entre comillas lo que quiere la gente ahora esa gente no que uno puede poner G.E.N porque en realidad es un conglomerado de minorías activadas esa fue la genialidad del tipo no hablarle al conjunto le habló a cada una de las minorías activadas que eran las que iban a caminar porque en Estados Unidos no es obligatorio las elecciones se hacen un martes entonces era una elección que la ganaban los intensos y las perdían los que se quedaban en su casa nos quedamos los moderados en casa muchas gracias Luis por favor muy bueno muchas gracias nos estamos yendo a la primera pausa usted quédese ahí que tenemos mucho más y la segunda pausa